Muy bien, donde también hay mucha incertidumbre, la NBA está navegando aguas peligrosas con este brote de COVID y para charlar sobre el estado actual de la Liga, es un enorme gusto volver a saludar al alcalde de la polémica y el todólogo deportivo de Enclíblen, Rafael Hernández Brito, y abogado del llave de la Alianza por lo visto. ¡Rafa, cómo te va! ¿Cómo estamos, Álvaro? Un placer, un saludo navideño para ti y para toda la familia de la República y todos los televidentes. Y como tú dices, encontrando e inventando a medida que va marchando el tren aquí con el asunto de la temporada de la NBA, noticias buenas porque salen unos jugadores del protocolo, noticias malas porque entran otros, pero al final la decisión de hoy de decidir entre jugadores, entre la Unión y la Liga, de bajar el protocolo de 10 días a 6 para los jugadores que dan positivo, obviamente todo seguido por el consejo que da todos los expertos en virus y de aquí en los Estados Unidos, esperemos que eso por lo menos resuelva un poquito la situación para Navidad. Dicho eso, Rafa, si la NBA estuviera hospitalizada en estos momentos, ¿cuál fuera el diagnóstico? Mira, yo era uno, Álvaro, y te contesto la pregunta de esta manera, porque al principio yo era uno de los que pensaba que la temporada debería detenerse para ver qué solucionaba el asunto, pero después de escuchar las palabras del comisionado y básicamente decir algo que tiene mucho sentido, que no encontraron la lógica de trate de detener la temporada por dos semanas cuando esto está atacando no solamente a la NBA, está atacando a todo el mundo y no es una cosa que va a desaparecer. Tal vez mucha gente no le gustó el hecho de que el comisionado dijo, vamos a tener que aprender a vivir con este virus, pero al final del día, la buena noticia es que esta nueva cepa, el Omicron, le está dando bastante suave a la gente que está vacunada, y esto creo yo, si estuviéramos hospitalizados, por ejemplo, los caballeros de Cleveland, con 99% de los jugadores ya con la tercera dosis, estaríamos bien porque no estaríamos en el hospital en estos momentos, pero es una situación bastante difícil porque hay fanáticos en las graderías, no toda la gente practica los mismos protocolos y es un problema serio, pero la liga sigue nadando en contra de marea y todo lo demás. Y si alguien sabe de eso, pues eres tú, porque el equipo con quien trabajas, los caballeros de Cleveland, acaban de tener varios partidos suspendidos, recién regresaron a la duela anoche ante tu otro equipo, Boston, pero no lo digas a nadie, y se notó que hubo un bajón físico, porque sí se vio un equipo fatiguado, un equipo cansado, y al final logró cerrar la brecha con Boston, pero fue un dominio absoluto por parte de Boston. ¿Se notó un cambio físico después de tantos días inactivos por COVID? Mira, en realidad de los jugadores que regresaron fue solamente uno para nosotros, entre las malas noticias que tuvimos nosotros, que ayer fuimos del equipo que salió golpeado por esto del protocolo, porque los Celtics tenían de regreso a Teirón, tenían de regreso a otros jugadores, allí acabamos de ver a Enes Canter Freedom, que salió positivo esta mañana, después de haber jugado anoche, pero los caballeros con ocho jugadores en la lista del protocolo, tuvieron que inventarse y firmando a tres jugadores, teníamos ocho activos, cuatro de ellos con experiencia de la NBA y seis de la Liga de Desarrollo, tratamos de dar la pelea, pero al final del día, como te digo, terminamos con la parte corta del palo ayer, fuimos el equipo que no está beneficiado. Ahora, el domingo tenemos la visita de Toronto aquí en Cleveland. Toronto llegó a un punto la semana pasada que tenían a un grupo de jugadores que iban a representar a los Raptors en Chicago, y la Liga le hizo el favor de suspender el partido, pero es un problema que depende en qué lado te encuentras, y desafortunadamente no nos está dando a todos al mismo tiempo, y eso creo yo que es lo que está afectando el producto de la Liga, aunque parece ser que ese día, que es nuestra Navidad también, el día de la Navidad, con los cinco partidos en el calendario, por lo menos hemos recuperado a Durant y a Harden para Brooklyn, que estarán en el partido, y Curry sigue saludable, yo creo que lo tienen encerrado en Golden State y la Liga, para que por lo menos haya un partido que toda la gente quiera ver. Claro, hay que recordar que el 25 de diciembre, perdón, Navidad, es el día más importante de todo el calendario de la Liga, incluyendo la final, me atrevo a decir, ¿no? Este es el kick-off, aquí arranca oficialmente la temporada, y estaba en peligro en un momento de que no se diera, y si se diera, sin estrellas, pero como tú bien mencionas, van recuperando poco a poco a esas figuras importantes, porque hubo momentos, hace un par de días, que no hayan estrellas jugando en la Liga, todos estaban bajo el protocolo de COVID, como tú dices, este es un catarro muy contagioso para aquellos vacunados, si no estás vacunado, prepárate, pero bueno, primero de Dios, seamos inteligentes y busquemos esa vacuna. A ver, Rafa, hablemos de la temporada en general. ¿Cuál de las dos conferencias te está llamando más la atención en estos momentos? Por el lado positivo, creo que la del Este, especialmente por la situación en la que estamos nosotros con Cleveland, porque hemos sorprendido a todo mundo con la mejora que hemos tenido defensivamente, porque el equipo de Brooklyn sigue siendo aún Brooklyn con toda la paja, a pesar de que solo era Durante y un montón de nombres que solo su mamá lo conoce. Y al otro lado también, que se espera que por fin Filadelfia logre resolver un poquito del problema que tienen con Ben Simmons, los Knicks, ahí viene el resurgir de Kemba Walker. Y por el lado negativo, la conferencia del Oeste, Álvaro, son tres equipos, los Warriors, los Suns y Utah, que siempre está ahí con su ofensiva explosiva, pero de ahí para de contar con las lesiones, con el sobrepeso de Luka, con el problema que tienen los Lakers, con el problema que tienen los Clippers. Es una situación de que son tres equipos y de ahí baja el nivel inmensamente. Por eso yo creo que del lado de la conferencia del Este va a ser mucho más competitivo la llegada, el repechaje, la pasada, la post-temporada y por supuesto el pleito por el título de la conferencia. Dicho eso, empecemos con el Oeste, Rafa, si me lo permites. Una conferencia donde lidera el equipo de Phoenix por medio juego sobre el equipo de Código en Serie. Y todo indica que van a estar hombro a hombro a lo largo de lo que va la temporada. ¿Es esta versión de Phoenix, en tu opinión, mejor que la versión que llegó y perdió la final la temporada pasada? Creo que mejor sí por la experiencia. Obviamente todos estos jugadores jóvenes ya tienen toda una post-temporada hasta la final. Y el hecho también que Jarreal Magui está jugando de una manera fenomenal y es una pieza saltando de la banca para el equipo de Phoenix que no tenían con quién sustituir a de Andre Aiton el año pasado. Y creo que fue lo que les terminó costando el título. Pero acuérdate que los Warriors todavía tienen a un joven por ahí que acá está a punto de regresar. Imagínate, van a regresar con Klay Thompson el 9 de enero cuando nos visiten los cabaliers de Cleveland. ¡Buenvenido! A Thompson, pero creo que los Warriors son un problema para todo mundo este año porque Curry está jugando, como dicen en inglés, lights out. Es el mejor equipo en este momento, creo yo, a pesar de la experiencia de Chris Paul y la juventud, de Devin Booker y todo lo que tú me quieras decir y la experiencia, pero los Warriors son un equipo... Yo creo que yo ya le estoy haciendo la carta a Santa Claus, cabaliers y Warriors en la final. Tranquilo, tranquilo, suficiente con el 9 de enero, tranquilo, no se me delante, mi querido Rafa. Quería tocar el tema del retorno de Klay Thompson porque, como tú bien señalas, está para el 9 de enero, está para debutar después de dos años prácticamente sin jugar. ¿Qué potencial tiene este equipo de Golden State una vez recupere al 100% a Klay Thompson? Yo creo que con lo que hemos visto ahora sin él, tienen el potencial de regresar a lo que fueron en las 4 o 5 finales. 5 finales porque fueron 4 con nosotros y una con los ratos. Tienen ese potencial, Álvaro, por el nivel que está jugando Steph Curry, y por el nivel que tiene Andrew Wiggins porque no necesitan ya a Draymond Green ser ese jugador que anotaba en aquellos años. Ahora Draymond Green es quizás uno de los mejores defensores en la liga y está jugando con un jugador que va a añadir al roster el equipo de Steph Curry y los Warriors. No solo un hombre que tiene ganas de jugar porque no ha estado activo en los últimos dos años, sino que es un hombre que fue dejado fuera de los mejores 75 en la historia de la liga. Y créeme, eso va a tener mucho que ver con el regreso de los Splash Brothers cuando Klay Thompson regrese a la duela de la NBA. ¿Cómo va el experimento en Los Ángeles? Depende de qué botón quieres apretar. Te digo una cosa, en estos momentos yo, conociendo y teniendo la experiencia de haber trabajado cerca con LeBron por cuatro años de Miami y cuatro en Los Cavaliers, mucho más de cerca, tienen todavía esperanzas de encontrar una fórmula y de reanudar y de reagruparse. Pero con este equipo, Rafa, con este equipo... Y van a buscar a Ben Simmons y dejan ir porque creo que para conseguir a Ben Simmons tendrán que deshacerse de Anthony Davis probablemente o de Westbrook o de los dos. Y yo creo que ahí ya no le queda tiempo a LeBron de hacer su magia en media temporada para lograr hacer algo en la conferencia del oeste, hablando de los equipos que acabamos de mencionar. Pero como están ahorita un par de cambios en la fecha límite y LeBron logra hacer lo que él quiere. Pero está dudosa la cosa. Hay que admitirlo, fue una pésima idea de la manera que construyeron este equipo y sin duda están lamentando tremendamente el haber intercambiado tanto talento joven por Russell Westbrook, que no es nada más que energía andando, pero es una energía negativa. Es pésimo, está jugando fatal. Y no solo eso, pero lo ha demostrado en todos los equipos que ha estado. Russell Westbrook no ha llegado a ningún equipo a hacerlo campeón. No lo hizo en Houston. Washington está mucho mejor que estuvieron con Russell Westbrook. Y yo creo que el peor problema de los Lakers fue desestimar el trabajo y lo que traía la mesa Caruso, lo que traía la mesa Schroeder. Y esas dos piezas le están haciendo falta, pero inmensamente, al equipo de los Lakers. ¿Tú ves a Russell Westbrook terminar la temporada con Los Ángeles? Yo no creo que le quede otra opción a LeBron con eso, porque ese desmantelar con Russell Westbrook, ¿a quién traes? O sea, no fue del cariño de LeBron cuando estuvo aquí en Cleveland, ya todos sabemos de eso, pero no sé, o sea, ¿cómo sin Russell Westbrook están en problemas los Lakers? Muy bien. Rafa, si me permites, volvamos a conectar la próxima semana y seguimos charlando porque hay que descifrar todo lo que está ocurriendo en Brooklyn y en esa conferencia de este. ¿Me lo permites? Claro que siempre que estamos aquí, el cañón para la polémica. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Revienten un mortero a las 12! ¡Feliz Navidad a las 12! ¡Feliz Navidad a los tuyos! ¡Feliz Navidad a las 12! 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 ¡